En el video de hoy vamos a hablar sobre 10 curiosidades y misterios que quizás no sabías, pero antes de empezar no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Número 1. Esta foto fue tomada en 1964 en Queensland, Australia. El fotógrafo francés Robert Shurek tomó una foto de lo que parecía ser una enorme serpiente nadando en el agua. Las luces de Heath D'Alene aparecen aproximadamente 20 veces al año, pero a diferencia de las auroras boreales, los científicos no han podido explicar por qué aparecen. Las luces son solo otro fenómeno natural que quizás nunca entendamos. Número 3. Ella era la única en la foto cuando fue tomada, sin embargo cuando revelaron la foto se dieron cuenta de que el fantasma de su difunto esposo estaba en la imagen. Número 4. Black Knife es el nombre de este satélite no identificado que ocupa parte del espacio alrededor de la Tierra. Fue descubierto por primera vez hace años y nadie lo ha reclamado como propio, por tanto sigue siendo un misterio. Se encontró orbitando la Tierra y los científicos creen que transmite una señal a nuestro planeta. Algunos dicen que el caballero negro es tecnología alienígena para observar la Tierra y espiar a los humanos. Número 5. Esta mujer estaba sentada en la iglesia orando cuando alguien le tomó una foto. Cuando le mostraron la imagen al sacerdote en la iglesia se confundieron aún más. El cleringo le dijo que se trataba del fantasma de un curandero que se sabía que rondaba la iglesia. Número 6. Si bien se pensaba que los dinosaurios estaban extintos mucho antes de que hubiera humanos en el planeta, es extraño ver a estos soldados de la guerra civil parados alrededor de algo que se asimela a un pterodáctilo. Número 7. Este faro tiene a la gente desconcertada porque juran que ven a una niña parada en la cornisa. Nadie sabe por qué está allí o quién es, pero la mayoría de la gente piensa que es el fantasma que acecha el faro. Número 8. Esta foto fue publicada en un periódico de Los Ángeles y parecía representar un conjunto de reflectores, todos enfocados en un objeto en el cielo. Aunque algunas personas creen que es solo un globo meteorológico, otras están convencidas de que el gobierno atrapó un ovni. Número 9. Cuando una puerta se abrió y se cerró, los guardias entraron en acción porque creyeron ver una figura caminando. Sin embargo, cuando llegaron a la escena no pudieron encontrar a nadie excepto a esta figura fantasmal en las cintas de seguridad. Número 10. Los arqueólogos chinos dentro de una tumba sellada descubrieron la pequeña pieza de joyería. La tumba había estado sellada durante lo que se creía que eran más de 400 años. Parece que la hora estaba fijada a las 16 y nos preguntamos qué pasó en ese momento. Los informes sobre el reloj muestran que los arqueólogos encontraron la palabra suizo escrita en la parte posterior del reloj. La inscripción hizo creer a los teóricos de la conspiración que era algo que pertenecía a un viajero en el tiempo. Y este es el video de hoy, espero que les haya gustado. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Gracias por el apoyo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.